Música Buenos días, bienvenidos a esta nueva oportunidad de compartir en esta semana unida de oración y es un privilegio no solamente compartir el pensamiento, sino saber que todo el pueblo de Dios está orando unido en esta semana y estamos clamando delante de aquel que puede cambiar las cosas. Quiero darles un saludo desde aquí de La Gomera y compartir con ustedes una palabra que, bueno, la que me ha tocado en esta semana y hemos oído en esta semana de lee, hemos oído de vive, comparte, invita y hoy toca piensa. Y cuando hablamos de los pensamientos, la Biblia habla muchísimo acerca de los pensamientos del hombre y cuando hablamos de eso, pues tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que la Biblia nos deja claras es que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Nuestros pensamientos no son los suyos ni los suyos son los nuestros. Por lo menos hasta el momento en que nos acercamos hacia él. Pero aún así, a veces entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios hay un abismo muy grande. Y son muy importantes nuestros pensamientos porque yo creo que todos lo hemos experimentado claramente. ¿Cuántas veces se producen en nosotros batallas? Yo diría que hasta películas y son solamente nuestros pensamientos. Realmente no está pasando nada en la vida real. Son nuestros pensamientos y si los dejamos irse por determinados caminos, pues vamos a tener resultados o consecuencias de esos pensamientos. Es importante entonces que trabajemos en nuestros pensamientos para adecuarlos o que se asemejen cada vez más a los pensamientos de Dios. Por ejemplo, en la Biblia nos enseñan en el Antiguo Testamento muchas veces cómo el mismo pueblo de Israel recibía castigo y disciplina, pero no era porque eso era lo que Dios quería hacer, sino porque eran el resultado de sus pensamientos. Cuando ellos fueron a espiar, por ejemplo, la tierra prometida, ellos pensaron que aquellos eran gigantes y ellos se sentían como langostas. Creemos que eso es lo que ellos piensan. Y eran ellos los que estaban pensando de esa manera. Entonces, muchas veces el resultado de esos pensamientos los llevó a situaciones complicadas, a situaciones de necesidad, a situaciones de esclavitud, porque sus pensamientos no estaban en sintonía con los pensamientos de Dios. Por ejemplo, nos dice la palabra en Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino. El hombre toma decisiones y pensamos cada día qué hacer, qué no hacer, cómo ir, dónde ir, por dónde ir, cuál es el camino. Pero la siguiente parte del versículo nos deja claro que no siempre nuestros pensamientos son los correctos o los mejores. Dice, repito, el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. O sea, si él tiene que enderezar, quiere decir que no estaban siendo los pasos correctos o los pensamientos correctos. Es necesaria la intervención de Dios en nuestros pensamientos. El mismo Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte y en varios evangelios, dice, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. O sea, están ahí. Es fruto de la maldad, fruto del pecado, fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero así como vemos que por un lado van los pensamientos de Dios y por el otro lado van los nuestros, es necesario que en algún momento esos pensamientos comiencen a juntarse, comiencen a aparecerse, a ser más cercanos el uno del otro. Por naturaleza nuestros pensamientos son malos. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12.2 que no nos conformemos a este siglo. O sea, no pensemos igual que piensa el resto de la sociedad, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra mente. Cuando el cristiano no trabaja en esa renovación, tarde o temprano comienza a decaer y yo diría que termina muriendo porque necesitamos esa renovación en nuestra mente. Es necesario entonces que esa mente renovada sea cada vez más llena de los pensamientos de Dios. ¿Qué está pensando Dios? ¿Estamos realmente en sintonía con Él? ¿Estamos realmente alineados con Él? ¿O nosotros vamos por un lado y Dios va por el otro? Estamos caminando el camino de Dios, con las instrucciones de Dios, con las palabras de Dios, con las promesas de Dios. Pero nuestra mente entonces tiene que enfocarse en esa dirección y no en nuestros propios pensamientos. Hay algo que seguro que todo el pueblo de Dios conoce porque son de las promesas que nos gusta repetir. Cuando Dios le habla a Josué, había muerto Moisés y ahora le tocaba a Josué llevar al pueblo a la tierra prometida y conquistar esa tierra. Le dice, fuércate y sé valiente, se lo dice tres veces, pero también le dice en el versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces vemos, pues, creyentes que quieren que su camino prospere, que quieren que las cosas les vaya bien, pero se nos olvida que ese es el resultado de lo anterior. Y lo anterior dice que no sea parte de tu boca, dice que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Eso significa que tenemos que tener la Biblia debajo del brazo, tenemos que tener la Biblia siempre en la mano. No, pero sí meditar y pensar en la palabra de Dios y en sus promesas. En el Salmo 1, 2 nos dice bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malos, etcétera, etcétera. Luego dice, sino que, o sea, hay una diferencia entre el que no conoce al Señor y el que sí conoce al Señor. El que conoce al Señor, esta es la forma correcta de vivir o de caminar o de pensar. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, lo mismo que a Josué. Y se vuelve a repetir en Isaías. Y de día y de noche me habla no solamente de leerla, sino que me habla de meditarla, me habla de memorizarla, me habla de que mis pensamientos estén en la palabra de Dios. Es algo más que algo que aprendo para evangelizar. Es algo que tiene que, el poder transformador de mi vida es con la palabra. Y si yo pienso y le doy lugar en mis pensamientos a la palabra de Dios y a los pensamientos de Dios, a sus promesas, tarde o temprano ellas harán esa renovación en mi vida. En Isaías 26, 3 hay una también, una hermosa promesa que dice, tú guardarás en completa paz y cuán necesaria es vivir en esa paz y cuán necesaria es hoy en día tener paz. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos cada día? Son los temas de la actualidad los que nos llenan la cabeza. Porque según sean nuestros pensamientos, ¿vamos a vivir en paz o no? Y los pensamientos que realmente nos van a llenar de paz son aquellos que estamos enfocados en nuestro Señor y en su palabra. Si queremos vivir realmente con paz en nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos se parezcan a los de Dios, tenemos por lo menos dos herramientas que son básicas, fundamentales y que vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ahí está la primera. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, no podemos tener esa paz y nuestros pensamientos no irán enfocados a la paz y a la tranquilidad de Dios si no oramos, si no estamos en la presencia de Dios, si no buscamos cada día un tiempo para estar a zonas con Él, para escucharle y para que nos escuche. Es necesario ese primer paso. Pero el segundo tiene que ver con los pensamientos también, dice en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y todas estas características están en la palabra. La palabra es honesta, es pura, es amable, es de buen nombre, tiene virtud, es digna de alabanza, es verdadera. La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo quiero animarte en esta mañana a que cada día separes tiempo, por supuesto, para estar con Dios, pero también con su palabra. A que no solamente leas, sino que medites, que pienses, que memorices la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida, momentos de dificultad, momentos donde pasan cosas que se escapan de nuestro control, donde Dios va a traer a nuestra mente esos versículos que hemos memorizado, que hemos meditado. ¿Quieres paz en tu mente? ¿Quieres paz en tu vida? Yo te animo a que busques la forma de conectar con la palabra de Dios y dejar que ella haga el proceso de redarguir, de enseñar, de corregir, de alentar, de fortalecer, porque así de rica es la palabra de Dios. Por eso pasan los años y la hemos leído, la hemos predicado, la hemos estudiado, la hemos enseñado y tiene la capacidad de sorprendernos, porque es una palabra viva y eficaz y hace aquello para lo que es enviado. Así que piensa en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, como dicen las promesas, de noche y de día, de día y de noche, que tus pensamientos se alineen de esta manera con los pensamientos de Dios. Vamos a orar, vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento con su palabra, nos enamoremos de la palabra y nos enamoremos de las promesas que Dios tiene, pero también de las muchas enseñanzas y cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida y lo va a hacer a través de llenar nuestros pensamientos con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque esa palabra que es viva y eficaz, Señor, es la que realmente entra en nuestros corazones, es la que limpia nuestra vida, Señor, es la que hace que nuestros pensamientos estén enfocados en ti y no en las circunstancias que estamos viviendo. Señor, ayúdanos realmente a ser personas que meditan de día y de noche, que en nuestra boca está la palabra de Dios, que la oramos, que la confesamos, que la declaramos, que hay algo fascinante, Señor, en compartir tu palabra, en pensar tu palabra y que esos pensamientos poco a poco vayan transformando nuestra mente para que cada vez más sea como la tuya. Padre, gracias por tu palabra, gracias por haberla guardado, preservado y por el privilegio de tenerla en nuestras manos y el alcance de nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Llena tu pensamiento de la palabra de Dios. Amén. 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 Amén.